Bueno, esto es así, digamos, porque son situaciones donde hay que ponerle esta impronta, digamos, que no es una cuestión personal, es una cuestión que está arraigada también para la Defensoría y el Defensor del Pueblo en la Carta Orgánica Municipal. Sí, es necesario. Nosotros estuvimos recorriendo el lugar y la verdad que hay varios frentistas que no tienen acceso y ahora completamente imposibilitados porque del otro lado donde sí podían estaban haciendo modificaciones en la calle, así que estaban prácticamente encerrados. Son alrededor de 6, 7 vecinos de esas cuadras. Doctora, en este caso, por ejemplo, que nosotros estamos poniendo, ahora vamos a tocar otro tema, estuvimos recorriendo la zona del arroyo en Villa Dolores, vamos a escuchar ahora un relato de una vecina. Todo proceso tiene una etapa de formalización que es esencial, que está anclado en el artículo 15 de la ordenanza número 38. O sea, digamos, cuáles serían los pasos que tiene que hacer el caso de este vecino para que esto tuviera, digamos, obtenga el acompañamiento estructural de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la ordenanza número 38 es la ordenanza que regula así como debe trabajar la Defensoría del Pueblo, siempre basada en la Carta Orgánica Municipal. El vecino que tenga algún inconveniente o que vea afectados sus derechos tiene que realizar su reclamo, puede hacerlo vía web, nosotros tenemos una página en la Defensoría del Pueblo, puede hacerlo también telefónicamente, puede hacerlo a través de una nota acercando a la Defensoría del Pueblo y en el caso que lo haga telefónicamente o vía web, de todas maneras tiene que ratificar su reclamo por escrito, con su firma, con sus datos, con una fotocopia de su DNI y con todas las pruebas que sean necesarias para que después esto ingrese a la Defensoría y para ser evaluado si tenemos competencia sobre el tema y en sí se puede abrir un expediente y empezará también las investigaciones correspondientes del caso. Claro, esto implica una realidad frente a un problema, digamos, no podemos nosotros materializar algo que es subjetivo, digamos, un comentario, una opinión o un deseo de que el Defensor del Pueblo, no sé, vaya y represente cuestiones particulares. La Defensoría del Pueblo no puede hacer eso y esto hay que decirlo sobre la mesa. O sea, las demandas son de tipo colectivo. Sí, son de tipo colectivo. De todas maneras, en la Defensoría del Pueblo asesoramos en todos los temas, estamos abiertos para el asesoramiento constante en todos los temas, tanto colectivos como individuales, pero sí la Defensoría trabaja sobre los temas colectivos. Sí, yo decía, doctor, que veo por este tema básicamente de intentar, digamos, endilgar cierta conducta que el Defensor del Pueblo no tiene, digamos. Nosotros podemos actuar de oficio, pero frente a situaciones de tipo, y bueno, extrema donde obviamente, pero yo no puedo, digamos, oficiar una demanda, digamos, expresada verbalmente por determinadas cuestiones particulares o sectoriales, sino que debe estar objetivado, materializado la realidad y debe, por eso justamente menciono los requisitos, porque en este tiempo, digamos, de compulsa, siempre de tipo institucional, se le trata de endilgar a la figura del Defensor del Pueblo la responsabilidad de arbitrar todos los mecanismos que no lo tenemos. Yo no soy un ente regulador, no soy un ente contralor, digamos, no somos representantes de un ente contralor. Si nosotros vemos la omisión del Estado, ¿qué explica eso, doctor? La carta orgánica y la ordenanza reglamentaria van estableciendo los contornos de la actuación de la competencia del Defensor, en lo cual se pide, porque aparte también, como usted dijo, Defensor, hace reclamos sobre cuestiones que son colectivas y para eso es necesario, antes de, por ejemplo, utilizar la posibilidad de la legitimación procesal, o sea, de meter alguna acción judicial, es necesario que se realice un expediente investigativo, porque el artículo que se citó previamente, que es el 15 de la reglamenta, dice, habrá una investigación para clarificar los hechos, o sea, es necesario siempre una actuación administrativa que va a llevar un tiempo para determinar quiénes son los responsables de la acción o la omisión, pero siempre por parte del Estado, respecto que afecte o que de alguna manera vulnere estos derechos siempre colectivos. Por eso es necesario que siempre sea, como dijo acá la compañera, es necesario que venga una denuncia por escrito, se inicie un proceso de investigación para determinar las responsabilidades. Si no hay una solución en la sede administrativa, recién ahí se activaría esa posibilidad de ocurrir ante los tribunales judiciales. No, digo porque acá algunas, digamos, situaciones que se van generando en el tiempo, vemos que tratan, digamos, de endilgar responsabilidades que no tiene el defensor del pueblo y esto yo voy a defender la institución porque hoy me toca estar acá y ustedes como parte de esa institución también creo que deben fijar posición con respecto a las demandas sociales. Una cosa es la demanda materializada producto de una acción o omisión por parte del Estado. Acción porque puede ser que haya hecho algo que haya generado una situación no deseada por muchos vecinos en un determinado lugar. Una provincia o municipio depende de la competencia del defensor del pueblo. Y otra es la omisión, o sea, no hay muchas situaciones donde omisión, o sea, el Estado no está atendiendo una demanda. Y yo digo porque acá quiero llegar a un punto esencial, digamos, de discusión. Una cosa es que no exista un servicio, entonces ahí nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar fuertemente para que ese servicio exista. Ahí tiene competencia directa al defensor del pueblo. Digo, un ejemplo claro, si no hay transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Posada, lo que yo tengo que hacer como defensor del pueblo porque es lo que me manda la Carta Orgánica y la Constitución hacer que haya acceso a ese servicio. ¿O me equivoco? Explíquenlo ustedes. Sí, no todo lo que no nos gusta es inconstitucional y no todo aquello que nos gusta es constitucional o legal. Así que es necesario bien determinar los controlos. Por supuesto, esto es parte, digamos, como todo instituto que promociona y defiende derechos humanos, la parte de la promoción es importante y en este programa es lo que se hace como una de las herramientas que se utilizan, porque también tenemos el programa de mediadores comunitarios en que todas las semanas, todos los días por la tarde, casi siempre los miércoles, hacemos estos talleres de derechos colectivos, donde lo que hacemos es dar a conocer cuál es la labor de la defensoría para que realmente el ciudadano sepa que tenga esta herramienta, que es la defensoría del pueblo, para hacer llegar sus reclamos. Nosotros no se le corre el cuerpo a nada, pero tenemos que determinar bien cuáles son las situaciones en las cuales nosotros podemos amparar y cuáles son aquellas que escapan, digamos, a nuestra competencia. No, bueno, pero está claro, y esto yo, más que un debate, ahí me puede decir la doctora Carla Ledisky, de que si hay un no acceso, por ejemplo, a los servicios públicos, nosotros tenemos la obligación de actuar. ¿Por qué? Porque es una necesidad que se fija para ordenar la ciudad. O sea, vos no podés lo tener. Por eso estuvimos interviniendo en la temática del conflicto del transporte urbano del pasajero, que obviamente no es una situación, y aclaro acá, y lo quiero dejar claro, no es producto de los posadeños o de los misioneros, que esto es un tema que tiene origen a nivel nacional entre un conflicto entre la FATA y la UTA. No es un tema que está circunscrito a una jurisdicción. Exactamente. Entonces, hay por parte del Estado Nacional, en principio, un incumplimiento a un proceso que obviamente se gesta a partir también de una ley nacional y que de alguna manera no hay una asistencia hacia, en este caso, toda la estructura de la industria automotriz por subsidios que hoy no lo está remitiendo el Estado Nacional. Sí lo hace con un sector, que es un sector chico, que es el AMBA, y no lo hace con el resto del país. Cuando hay, tengo entendido, 13.000 unidades en todo el país y hay 18.000 unidades, perdón, al revés, 13.000 allá y 18.000 en todo el país, y en Buenos Aires, en el AMBA, en este caso, hay un subsidio, si no me equivoco, de 16.000 que iba a 20.000 millones mensuales. Entonces, y para todo el resto del país, 1.500.000. Esto no se trata de hablar a favor de nadie, sino se trata de entender dónde realmente está el problema. Que en esto no es un problema, esta situación de paro que se dio la semana pasada y que probablemente se dé en el futuro, no es producto y no es posible solucionarlo de un lugar tan minúsculo como es un municipio de la ciudad de Posada. Entonces, hay que informarle al ciudadano, como establece también la Constitución, derecho a la información, pero veraz y real. No, 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 cuestiones personales, digamos, una cuestión de decir, no, el defensor después lo tiene que garantizar, el defensor después no puede garantizar nada en este caso, o me equivoco. Sí, para, no sé, para aclarar, sí, el paro de la semana anterior y que todavía es un conflicto latente, tiene una causa bien determinada. En la ley de presupuesto para el ejercicio, la ley de presupuesto nacional para el ejercicio de este año, 2021, en el artículo 72, establecía un fondo compensatorio para las empresas del interior del país, o sea, excluía al AMBA, lo que se llama el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que incluye la ciudad autónoma de Buenos Aires, más municipios con lo organizados de la provincia de Buenos Aires. Para todo lo que fuera afuera de eso, se establecía este subsidio para las empresas necesarias y no pudo ser ejecutado, a pesar de que las jurisdicciones provinciales habían realizado las adiciones necesarias. Hasta ahora no se ejecutó esa parte de ese presupuesto que inclusive fue recortado por una decisión ministerial del Ministerio de Transporte y de las actas que se surgen por el conflicto ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre la FATAP, que es la cámara que aglutina a los empresarios de transporte, y la UTA, que es la que representa a los trabajadores del transporte automotor. Unos decían, los de la FATAP, que no estaban recibiendo los subsidios del Estado necesarios para funcionar y que ponía en riesgo el funcionamiento de las empresas. Y por otro lado, la parte obrera, la UTA, decía que necesitaban hacer un reajuste de sus salarios y entonces esta situación se venía irresolubles porque unos exigían que el Estado les abone por ley lo que estaba determinado y la UTA necesita, digamos, reajustar los salarios de sus trabajadores. En esa situación se ven entrampados, como siempre, los usuarios del transporte automotor. Bueno, a ver, por eso, ahí donde entramos nosotros a peticionar. Primero que todo, que lo que hemos hecho nosotros, hemos remitido al ingeniero Jardín, que es el responsable titular de lo que es transporte en la ciudad de Posada, porque es el área de movilidad urbana. Entonces lo que le hemos solicitado, digamos, que garantice aquello que está establecido, que es un servicio mínimo. Yo sé que no es fácil, porque esto también lo tengo que decir, o sea, yo tengo que cumplir en demandar, porque justamente es lo que nosotros hacemos. Pero ahí, de alguna manera, hay una omisión por parte del Estado que es, digamos, no buscar cómo prestar ese servicio mínimo. Ahí sí tenemos una obligación nosotros, que es lo que estamos haciendo en este caso. Y por eso hemos hecho la demanda por el futuro. No estamos demandando para atrás, pues ya sabemos que es difícil, pero sí demandamos para el futuro. Porque inclusive los recursos administrativos judiciales, en este caso, normalmente no llegan a tiempo, los términos no dan. Cuando la demanda que puede hacer usted, desde el punto de vista del instrumento judicial, ya sea un amparo, una cautelar o lo que sea, quedan abstractos, porque sencillamente cuando la demanda llega a la justicia, la situación desaparece. Entonces es abstracta. Esto es lo que hay que entender. Y es lo que hay que empezar a entender como ciudadanos posadeños a la hora de peticionar. No seguir una mentira o una cuestión, digamos, arbitraria o meramente circunstancial a beneficio de un sector. No. Nosotros tenemos responsabilidad institucional y estamos dispuestos a cumplirla. Jamás el defensor del pueblo va a negar una responsabilidad para la cual fue colocado en este lugar, digamos, por el voto popular. Nosotros vamos a reclamar y vamos a seguir la línea que está establecida en la Carta Orgánica Municipal y en la Constitución. No podemos acortar camino ni generar instancias que no existen. Vuelvo a decir, una demanda, una petición tiene que estar formalizada. No lo pide, no lo dice el defensor del pueblo, lo dice la Carta Orgánica Municipal a través de una ordenanza. O me equivoco, doctora... No, no, por supuesto es así. En el caso del servicio, por eso se envió una nota al responsable, sí, al que tiene, a la autoridad de aplicación. Obviamente que para que dentro de la ciudad de Posada, porque esto es a nivel nacional, para que dentro de la ciudad de Posada puedan estar esos servicios mínimos, como usted dijo, para que las personas puedan movilizarse, ¿sí? Sí, el tema es minimizar, Carla. Acá tratan de minimizar el problema, que es un problema de acá de Posada y no es cierto. No, no, no. Es un problema que tiene origen, digamos, histórico, ya, porque esta pelea que hoy se está dando entre la FATAP y la UTA, tiene origen ya, creo que del 2019 para acá, vienen en esta pelea, digamos, esa falta de actualización por parte del Estado de los subsidios, generó esta situación con los de hoy, los trabajadores justo reclamos, si los hay, y yo creo que es un justo reclamo. Entonces, yo creo que son procesos que hay que ir impulsando y de alguna u otra manera tienen un origen histórico y que, en definitiva, falta materialización producto de aquellos que venimos diciendo hace mucho tiempo, los que vivimos en misiones, y sobre todo la defensa que yo hago siempre de la falta de federalismo real. De lo subjetivo podemos decir un montón de cosas, todo lindo. Me pasa, cada vez que voy a los plenarios, cada vez que voy a, dentro de los defensores del pueblo a nivel nacional, vivo reclamando el espacio que nos merecemos todos los norteños, siempre digo, estar en el norte parece que, lamentablemente, es estar sentenciado a que los recursos lleguen en cuenta a coste. Voy a seguir insistiendo, porque esto no es nuevo, es algo que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, lo voy a seguir sosteniendo. Básicamente, nosotros, los misioneros, necesitamos, y los posadeños específicamente, el cumplimiento de toda la parte que le corresponde a los misioneros. Y vuelvo a decir, a los posadeños, en materia de recursos, recursos económicos, que son los que verdaderamente nos colocan en una situación distinta.